Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada una de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos todos una vez más. Y muchísimas gracias por siempre estar apoyando esta casita. Hoy les voy a estar compartiendo de esos recorridos que a ustedes tanto les encanta de ver las decoraciones en las tiendas. Y hoy le ha llegado el turno lo que es a la tienda Hobby Lobby. Yo ya les compartí en las historias por medio de Instagram, así que si no me sigues por allá, les voy a estar dejando el link en la cajita de información, pero allá me encuentran como La Cruz TV. Yo les estuve dando ese avance por ahí de que ya tienen decoración de otoño, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tienen de nuevo por acá. Tengo un buen rato de no venir a esta tienda, así que espero que este video el día de hoy también les pueda gustar. Y no se les olvide mi gente, regálenme su like y compartan también este video. Y ahora sí, comenzamos con este tour por la tienda de Hobby Lobby. Y bueno mi gente, comencemos con este recorrido o este tour por esta tienda Hobby Lobby. Que no personal, a mí me gusta, lamentablemente no me queda cerca, me queda casi a una hora, de 45 a una hora, depende del tráfico y a ustedes más o menos se darán una idea. Y bueno, yo comencé por este lado porque ese color me llamó la atención. Estos son uno de los colores, perdón, de la temporada de Spring. Yo les grabé este video hace más de una semana mi gente, y en ese entonces todo lo tenían con el 50% de descuento. Pero yo estuve buscando ahorita y averiguándome por internet y todo lo que es de verano y de Spring tiene el 66% de descuento, así que ya se ahorra un poco más uno. Pero yo soy de las personas que aprovechan cuando tienen el 75% de descuento. Algo que me gustó fue esa taza para mi hermana, pero lo malo de esas tazas mi gente, es que tú no las puedes estar poniendo en el microondas. Y en esta casa se utiliza muchísimo, sé que hay muchas que no les gusta, pero aquí en la casa siempre estamos utilizando el microondas mi gente. Así es que dije, bueno no, no la vamos a estar llevando. Me gustaron también estos cuadros, miren qué bonitos. Aquí tienen variedad mi gente, para todos los estilos, para todos los colores, belleza de colores en las decoraciones. Eso sí que no tenía lo que eran los espejos ese día, no tenían el 50%, pero en este momento las que están interesadas en las ventanas, que ya les voy a enseñar mejor lo que son esas ventanas. Ya van a estar viendo las ventanas que tengo en mi cocina. Ahí las estuve comprando, ya que muchas me han preguntado. Miren esa bandeja, qué bonita. Y esa también estaba con el 50% de descuento en ese entonces, y me imagino que pues ahora están más económicas. Algo de lo que me gustó fueron esas bandejas grandes de mármol. Están hermosas, espero conseguirme una, mis chicas. Voy a estar regresando antes de irme de viaje, si Dios así lo permite. Las voy a estar dejando con estas imágenes, disfrútenlas. Gracias por estarme acompañando una vez más. El siguiente video será con toda la decoración de otoño, así es que no se lo pueden perder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno mi gente, pasamos ahora para donde tienen todo lo rústico. Miren, esas son las ventanas que les estaba hablando. Esas son las que tengo en mi cocina, en esa mesa que a muchos de ustedes les ha gustado y que me han preguntado de dónde es. Y bueno, pues aquí las estuvieron viendo. En este momento ustedes se pueden ahorrar porque la tienen con el 50% de descuento. Todo eso de madera, todo eso de madera, de metal, todo mi gente, todo tiene el 50%. Así es que ahí es donde ustedes se pueden ahorrar. Yo estoy esperando comprarme unos espejos. Espero regresar esta semana primeramente Dios y aprovechar ese descuento mi gente. Porque de verdad uno se ahorra. Los espejos que yo quiero tienen el precio de 100 dólares. Y se imaginan ustedes con este cupón por el precio de uno, yo me voy a estar traiendo dos. Y lo bueno pues que no voy a estar pagando taxes. Entonces aquí tienen variedad de cosas. Miren, algo que me gustó fue esta corona. Miren qué preciosa. Madera con metal, pero tiene el precio de 39.99. Pero pues ahorita está por solamente 20 dólares. Así es que uno se ahorra muchísimo. Hay que buscar las ofertas, mis chicas. A mí me encanta de verdad irme a las ofertas. Por eso me encanta irme a la tienda de segunda. Aunque las que me siguen por el canal de vlogs saben que últimamente en las tiendas de segunda que han dado, están las cosas súper caras. Así es que últimamente no me he comprado nada, mis chicas. Tiene que ser algo que en verdad me guste y que vea que valga la pena. Muchísimas gracias mi gente por haberme acompañado. No se pierdan, perdón, el final de este video. Donde les voy a estar compartiendo lo que estuve comprando en esta tienda. ¡Muchas gracias! 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 Ya tienen toda la decoración también de otoño. Yo les estuve compartiendo por medio de Instagram en las historias que ya tenían toda la decoración de otoño. Así es que si ustedes no me siguen por Instagram, les invito a que me sigan por allá, mis chicas. También por el canal de vlogs, allá me encuentran como lacruzvlogs. Y bueno, ahora les voy a estar compartiendo lo que estuve comprando. Solamente fueron dos cositas. Cuando les compartí esa historia por medio de Instagram, yo sí estuve comprando una que unas dos o tres cositas para la temporada de otoño. Pero esta se la voy a estar compartiendo más adelante cuando les comparta esa decoración que yo ya tengo para estar decorando pues aquí en la casita. Les voy a compartir dos cositas que se me hicieron bien curiosas. Ahorita tienen toda la decoración de verano con el 50% de descuento. Así es que aprovechen para que puedan hacer sus compritas. Miren, esta se me hizo bien curiosa. Esta hojita es metal. Miren, es metal. Disculpen mis uñas que no me las he pintado. Y miren, esto es de Marple. Este tenía el precio de $14.99 y pues yo estuve pagando, perdón, solamente $7.50 por ella. Está bien bonita. Saben que me está gustando mucho esa combinación. Ahora, para mi cocina estuve comprando esta otra portador de cuchara. Vamos a decirlo así, cuando tú estás cocinando. Miren, lleva blanco y me gusta que aquí lleva dorado. Y estuve pagando lo mismo por ella. $7.50, precio normal $14.99. Esto también después lo van a estar poniendo al 75% de descuento. Pero yo quise aprovechar ahorita porque esa tienda a mí me queda casi a una hora de aquí de la casa. Y bueno mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Dios me les bendiga a todos ustedes. Como siempre, no se les olvide por favor, regálenme su like y compartan también este video. Dios me les bendiga y si Dios quiera nos vemos con un nuevo videíto. Bye.